Hola, ¿qué? Dame. Adiós con toda la familia. Dame. Vacílala. Dame. Dice la más acelerada. Dame. Mi papá se botó. Dame. Adiós con toda la familia. Dame. Ven. Felicia, con toda la familia. ¡Echa la mía! ¡Dame! ¡Echuga para abajo! ¡Extrime hasta afuera! ¡Abereta! ¡Give your hands! ¡Roll hands! ¡Más! ¡Bad, back! ¡Vos a chat! ¡Hasta aquí! ¡Chet! ¡Oye, ay! ¡Bestful people! ¡Give your hands a bit!